El cambio climático, terminar la pesquería del erizo, sería una catástrofe, una catástrofe. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando que no hicimos lo suficiente. Mi nombre es Artemio Rodríguez Hornelas. Desde 1988, desde ahí yo ya me dediqué al buceo. El erizo es una pesquería muy importante para la zona y la región de Noroeste de Baja California. Aproximadamente 1.500 personas dependen directamente de los beneficios de la pesquería de erizo, pero también sus familiares y todos los empleos indirectos que se desprenden de esta pesquería. Soy Gabriela Eguan, soy coordinadora del FIB de erizo. ¿Qué pasaría si el cambio climático acabara realmente con todo? Imagínate nada más. Primeramente la economía de las familias caería en cero, ¿no? Cero ingresos, cero nada. Además, el erizo también es un organismo sumamente importante a nivel ecosistémico. Entonces estaríamos hablando de dañar toda la costa, todo el mar. Yo creo que el cambio climático definitivamente tiene alguna afectación hacia la pesquería, específicamente, como les repito, a los erizos. Nosotros vemos que las densidades han bajado. Vemos erizos muertos, vemos erizos con espinas. Lo detectamos. Principalmente nosotros notamos la temperatura del agua. Uno lo mide con el cuerpo. Cuando el agua está caliente, entre comillas, las poblaciones de quinodermos mueren. El erizo rojo, su principal alimento, son los mantos de macrosistes, los cuales ya no hay en las mismas densidades que anteriormente había. Es complicado, pero sí hay algo que está afectando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pescadores? Es escuchar y de alguna forma que las indicaciones, las sugerencias y las investigaciones de los diferentes gentes que están abocados a ello. Yo considero que los gobiernos pudieran intervenir mucho. Obviamente que son los que ponen las reglas del juego. Queremos que cada día se adentre más gente con nuevas ideas y nuevas posturas y que se debata, que se debatan las ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!